Vamos a compartir ahora información de este mail que se realizó hoy por la mañana en simultáneo en cinco provincias, entre ellas por supuesto la provincia de Río Negro y están implicadas las ciudades de Villa Regina y Las Grutas. En Regina detuvieron a seis personas, secuestraron armas, drogas y celulares. Aparte de estos detenidos, hay personas que estarían prófugas de la justicia. A la localidad de Villa Regina tuvieron que llegar policías provenientes de la provincia de Chubut. Desde la policía están asegurando que fue un gran golpe a los narcos y también dicen creen haber desarticulado una gran banda. Se realizó un mega operativo en el que policías de diferentes provincias hicieron hallamientos simultáneos en cinco provincias del país. Los operativos fueron en Salta, Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Río Negro. Según dice la policía desbarataron una banda que hacía mover droga por estas provincias. En Río Negro la base estaba en la localidad de Regina. Aquí seis personas fueron detenidas. Se secuestraron seis autos, armas y celulares. Los primeros datos dan cuenta de que la policía secuestró en esta ciudad 250 tizas de cocaína, seis panes de marihuana y un bloque de pasta base. Hay personas que aún están prófugas y siguen los operativos. Hubo también operativos en las grutas, en General Roca y en otras ciudades de Neuquén. La policía asegura que ha desbaratado esta banda que según dicen tenía origen en Salta y desde ahí distribuía drogas a estas diferentes provincias. Los detenidos fueron alojados en esta comisaría de Villa Regina y sus autos también han quedado en este lugar. Es un mega operativo, sí, bastante importante, que coordinó justamente con la gente de Chubut y ya lleva varios meses de investigación. ¿Cuántas personas puntualmente quedaron detenidas aquí en Regina hasta ahora? Hasta este momento tenemos seis personas detenidas, cuatro personas a disposición del juzgado federal de la provincia de Chubut y dos personas a disposición del juzgado federal de General Roca. ¿Estas personas, esta banda, estaba dedicada directamente al narcotráfico con sedes en diferentes provincias? Así es, estuvo una banda, se puede decir, se desarticuló una banda completa donde arrancaban en la provincia de Salta y finalizaban en la provincia de Chubut. ¿Movilizaban droga por todas las provincias? Así es, se movilizaban en todos los puntos, así que gracias a esta paciente investigación se logró esta importante desarticulación de banda. ¿Cuántos vehículos se secuestraron? Hasta el momento tenemos seis vehículos secuestrados. ¿Y armas se encontraron? ¿Armas se secuestraron no solamente aquí en la ciudad de Villa Regina, sino también en otros puntos, en todos los puntos donde se realizaron allanamientos se secuestraron armas de distintos calibres. ¿Aquí en la zona esta banda usaba a Regina como base? Sí, había un punto importante y varios distribuidores. ¿Hasta cuándo van a continuar con los operativos aquí en la zona? Por el momento operativos con orden de allanamiento hasta horas de la tarde de hoy. Y se continúa, digamos, porque hay detenciones y procedimientos pendientes. ¿Llegaron muchos efectivos de la policía de Chubut? Tenemos alrededor de dos efectivos de la policía de Chubut y toda la fuerza efectiva de la comisaría quinta, de la comisaría 35, de la brigada de investigaciones de la unidad regional tercera de General Roca y el grupo Bora que también intervino a irrumpir en diversos operativos. ¿Hubo resistencia en alguno de los operativos? ¿Hubo en algunos lugares donde los recibieron a balazos? ¿Puede ser? No, no, no llegó hasta ese punto. Sí debimos utilizar la fuerza y hubo una interrupción en uno de los allanamientos por los cuales se produjo la detención también de una de las personas que estaban interrumpiendo el accionar policial, pero en líneas generales el resultado es positivo, altamente positivo y no hubieron mayores consecuencias. Gracias.